investiga el despacho, estoy en despacho no voy a ¿cómo se pone ahí así en modo croqueta, sabes? siempre con la gente, esperanza ganada 3.500 lo he dicho, me mola ahí toda la musiquita que pone y entiendo que es más de su rollo investigaré sobre ese grupo y los envíos de New Form mañana vale, lo he dicho, me mola mucho la música de la ampuesta y tal, así más más de su rollo, más chavalito pero, no sé sí, se supone que el chaval tiene dos años menos que Peter, tiene 16 Peter tiene ahora 19 me imagino, ¿no? ah, la primera mochila, tú ah, no, aquí ya no hay mochilas menos que sí, ¿no? las mochilas eran para recoger así como cositas extras y tres sí, sí, lo he dicho se supone que Miles Morales es dos años más joven que Peter y parece más mayor este, ¿sabes? qué guay se ve, eh la tela, tú el trágito ah, estas son las qué guapo, tío no está mal hay una snipe que han hecho de esto, ¿verdad, gente? mirar ah, puedo mirar el moto de cosas sí, me dice de mirar todavía no he asumido la mudanza ah, bueno aún parece la casa de Granma no la nuestra han hecho una edición de Nike, ¿verdad? algo así creo que es la primera vez que nos metemos en un sitio cerrado, ¿eh? oh, nada unas gotas lo limpiaré en un segundo no es nada no pasa nada ¿la Adidas era? a ver, se ha visto de Adidas así que me mire que sí gracias, mami hoy he invitado a alguien ¿puedes recoger la casa? parece una culpa de ese porquete ¿poner algo de música para ambientar? oh, Nacha ¿en serio? ¿tu jefa de campaña? ¿en Nochebuena? el meeting de mañana no se preparará solo y gracias por recoger la casa no veas si tiene que usar la casa tú, madre mía se ve muy bien, ¿eh, tío? enregla de apartamento pues... musiquita no, musiquita no que a Twitch no le gusta pues sí el padre es muy buena gente, ¿eh? bonito, bonito ya no tengo el poder este sí que lo tengo, pero está ahí ah, bueno, de este lado cierto ahí no tiene botones me pongo un poco nervioso que solo sea cerca de ahí, tío para el triángulo, ¿sabes? el árbol de papá aguantó la mudanza qué guay le encantaba ese árbol no hay navidad como una navidad en Brooklyn me gustaba que lo dijera ah, ¿tengo que poner música en serio? seguro que sí a ti si no le gustará, ¿eh? a ver, si era música antigua no hay discos vale, precioso mamá y los vinilos de papá y los vinilos de papá no estarán en mi habitación pues vaya que voy nada, se ve muy guay mira toda la iluminación y tal y de hecho, gente estamos jugando en modo rendimiento mamá tampoco que así vas a aceptar FPS ese papel pintado es de grandma ¿qué es eso? ah habrá acabado aquí con la mudanza uno de los viejos casos de papá ¿quién es Prowler? pues no sé da la vuelta me pregunto si lo atraparía pues no sé la verdad no los había visto desde lo del ayuntamiento el disco favorito de papá lo ponía los domingos mientras hacía ya vamos a ver que dice de drama, ¿vale? adelante ¿esto qué es? oh la salsa de grandma mamá y papá lo daban todo bailando con esto eh me suena un poco cringe eso, no sé por qué no sé si a vosotros también pero poc cringe a ver este creo que este era del tío Aaron papá nunca lo ponía pero tampoco se deshacía de él vamos a coger este se me ha parecido una salsita, ¿no? no sé qué iba diciendo gente ah, sí que lo tengo porque el artículo mencionaba a papá ¿quién es Spiderman? ¿quién es Spiderman? si tú supieras mamá de hecho estamos jugando el modo rendimiento 60 FPS según dice por aquí PlayStation 5 blanqueador borax con lejía lejía con borax ¿qué che loco? ¿tenéis lejía normal y corriente? te miro y te despedí el meo ¿seguro que la lejía es buena idea? eh, eh bugazo duster pa, 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 pa a ti amigo bonito 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 lo dicho estamos jugando a 60 FPS por el modo rendimiento podríamos jugar a 30 y que se viese mucho mejor pero a 30 FPS pues ¿sabes? y te digo se ve increíble la consola de diseño la verdad pero eso no está muy guay eso sí es enorme es bastante grande pero bueno era del tío Aaron sigue siendo un gran disco eh no era la puerta ¿por qué me lleva roto años? pues ya no of course ah, perdón que no es aquí la puerta ah, que es esto eh, es Puerto Rico vende de Puerto Rico grande fin hola oh, eso es Peter Novia que alegría verte ¿cómo estás? no te veo desde meses ¿tantos cambios? sí algunos ¿es nuestra invitada de honor? venga ya, chicos la cena está casi lista sí me ha encantado que pudieras venir muchas gracias me gusta su espía de novia me gusta te echamos de menos bueno, sobre todo él eh, hola hola ¿cómo está aquí? es chino, ¿vale? un amigo de la academia Brooklyn Visions Ganky esta es Finn mi mejor amiga pero este no es chino este es hawaiano o por ahí de ese estilo ¿sabes? este es el premio de la feria de ciencias del condado hicisteis un ehm un transformador chispa jaja, chispa oh oh mama el cableado de este edificio es un desastre miraré el interruptor gracias pues se viene pelea aquí dentro, eh y tenemos que ponernos el speeder traje para speeder pelear nada el problema es que no hay corriente pues pensé que iba a venir un susto, tú me he cagado voy a ver si veo algo desde la escalera de incendio lo vamos a ver vale, cariño ten cuidado pues no se puede llegar al transformador desde aquí a no ser que seas pegajoso wow ¿cómo se la juega tanto el tío? ¿se anda que es una ciudad literalmente que son todo ventanas? ¿es algún otro edificio a oscuras? hay gente en la azotea no puedo subir sí es en toda la cuadra ah, mira, eso es hablar en español tiene acento latino, puertorriqueño bueno, no soy puertorriqueño quedaba bonito mmm, me gusta tengo que bajarse no mires por la ventana no mires por la ventana ah, está bien bonito bonito hola amigos ¿qué tal? vale, más a que deje hablar wow bonito tengo que entrar cuanto antes pao, pao pao hola, ¿qué tal? hola, buenas tardes soy yo, chavales ¿se le van a entrar por ahí? que tío, que huevazos tiene que es perfecto no esperamos a maíz no, odia las fotos venga, será un momento ¿listas? genial gran foto oh eh maíz ¿tenéis hambre? vosotros sentados yo lo hago eso es pao no me duele mmm, qué rico ojalá algún día hagan consolas o algo donde puedas oler lo que hay ¿sabes? para bien o para mal ¿vale? mira, uh huele a pero eh, eh chulo a ver, entonces me imagino que no es su no es su novia será su amiga su mejor amiga y tal aunque no se vende desde hace un par de meses bonito bonita pelada la verdad uy aquí vienen celos ¿quién es esta? uy ah, son hecho vale, pensaba que era una maruja para ir afirmativo pero he estudiado biotecnología a mi aire empollona y lo dice el que siempre va con corbata a clase solo los martes ¿te lo hace? todavía trabaja para Roxanne? ¿qué es eso? ¿eh? chaval, ¿no han traducido a eso? no sé cómo puede trabajar alguien ahí después del último anuncio de su campaña fue a la yugular de Simon Krieger eso me recuerda Ganky a ti se te dan muy bien las redes sociales ¿podrías correr la voz sobre el mítin de mañana? sí hoy seremos tendencia a veces me siento como si mi rival fuese Simon Krieger Roxanne tiene demasiada influencia aquí pero no responde ante nadie salvo sus accionistas creo que Harlem necesita a alguien que luche por el barrio esta es mi madre en modo campaña ahora ya la has visto ¿quiere leerlos antes de publicarlos? sí no le des a enviar qué maja la madre nada pero el este será malo el Krieger este tiene trapita ¿sabes? bueno ¿y qué pasa contigo? no entiendo pues que pareces distraída me lo he quitado ah lo he puesto vale ¿quieres hablarlo? es que estaba la luz de la gente no hoy no es navidad oye ¿y qué tal llevas lo de dejar Brooklyn? bueno bien muy mal nada fatal pero eres demasiado bueno para decirlo en algo aquí no conozco a nadie y siempre tengo que preguntar muchas de ver si me hace suscripción Nico Play gracias compañero a ver siempre en Titán hay un sitio para hacer deporte hacer deporte si hay que pedir Miles damos mañana una vuelta solo es tú y yo ¿no estás ocupado? estoy descansando puedo posponer los deberes otra semana más si el pelo se ve muy bien si justo me estaba fijando en eso de acuerdo te escribo es una cita a ver una cita pero caralía Spider el tonto sigues igual de sutil que la última el pelo se ve muy bien el agua un poco uff no sé un poco acartonada el agua también te digo no quiero dar tanto realismo que ha dejado de ser real vale Miles ¿qué? no veas el chino este todo el día peinado tú no pues anoche no dormí y diseñé una app para tu traje tiene un sistema operativo alucinante que yo nunca había visto le pasé un desensamblador para hacer la ingeniería inversa a la arquitectura y y se durmió te has vuelto a dormir ¿verdad? ¿será ¿será vago? ya estoy estoy casi está compilado ya no me gusta el traje gente no sé le queda grande gracias me hacía peinado tal cual que guay mira que chulo tú hostia se ve directamente como película que guapo tú en primera persona guau que guapo en primera persona ser Spiderman ¿eh? el izquierda para acceder a la aplicación tu amigo y vecino Spiderman ah perdón el izquierda ¿no? ah vale el izquierda solo los neoyorquinos pueden llamarte directamente y avisarte si hay delitos es genial que guay eh mira han hecho una petición se va a hacer unas trenes y no se que hay fuera de la dirección espera ¿qué? es mi tío hostia ¿sabe que eres Spiderman? no tiene que ser una coincidencia voy a la parada de metro Spiderman mira si te das cuenta ha cambiado el tema de la misión antes bueno suelen ser amarillas rojas en este caso azules ¿no? se me parece ah lo tenemos se ve guay ¿eh gente? muy guay muchas gracias a raíz Grover Morales muchas gracias uy otro Morales por aquí soy Spiderman bienvenido y gracias por cierto lo sé soy Aaron Davis están haciendo algo con los sensores no me llegan los datos del relé principal que está en Grand Central allá voy allá voy espera si donde está el otro Spiderman está de vacaciones tranquilo ya voy yo te lo tocas zapatillas puestas vale me parecen feísimas zapatillas así pero bueno no creo que me hayan reconocido y me las regalan yo encantado la más bonita del mundo aquí Spiderman me olvidaba anoche hubo un allanamiento aquí al lado en Roxxon Plaza un grupo llamado los Underground los views a ver ah que guay tío se consideran como una mafia viernes ya sé que se formó el grupo pero ahora tienen un nuevo líder eso me gusta el tema de que puedas las volteretas en la idea a tu gusto vale mira así para la izquierda pues no había un modo de contratar hasta que llegó esta pero te vi en las noticias anoche luchando con Rino pensé que serías la persona adecuada a la que llamas guay o sea bonito el detalle ahora pasa un año desde la muerte del juego anterior vaya esta entrada me gusta mucho la gente está de aquí mola mucho la verdad ah pasa que tengo que practicarla para que me vaya ahí todo worthy la rompo ah no puedo romperla vaya peleos ah coño que voy a romperla si es un lanzado en barco tío pensé que era un cristal ¿sabes? porque estaba viendo mi reflejo Spiderman va a poner arriba salto todo uuuu los sensores ah esto como a ver tiene que estar interfiriendo en la señal ¿a dónde van estos cables? aquí justo aquí me mola a mí me mola mucho el sentido de estar ahí todo guapo la puertita ahí va cuando los enemigos sospechen aparecerá el icono de bueno interrogación en amarillo y se pondrán a investigar si ves el icono rojo es que te han testado toma aguantazo no me vas no respirar ya no ala ah eso no era perdón esta tecnología odio esto pero ala fundido que malote que malote opciones de los underground tienen componentes que se usan para adquirir trajes modificadores y mejores artilugios a pulsa para abrir mantén x ah suena a daña sobre el artilugio del holodron a ver ah lo encima wow bueno ok desbloquear nuevos artilugios y mejores artilugios con fichas de actividad y componentes tecnológicos competir actividades para la ciudad para obtener fichas de actividad y joder otra vez se va a decir actividad intentaré seguirla parece que hay unos cuantos más por la ciudad vale misiones secundarias vale me gusta se llena un montón eh ok eh es el momento de probar los nuevos holodrones vale vale mantén R1 para mostrarle la selección de artilugios a ver ah esto antes era así no recuerdo holodron vale vale espere un artilugio de tron ah que guay hace algo ah dispara y todo el tío bonito opale vaya parece que le pegue a ese tú mira lo encaja en el otro lado uh pensé que le pegue a un kate para cambiar de artilugios vale y la cojo para ti tómale toma guantazo patada y a volar ah pues no a volar porque se siente la verdad vale pues le pega eh si que hace daño tú pues mira me gusta porque en el primero teníamos a ese drone o al menos yo lo tenía el drone ese que nos hacía bastante ayudita con los daños a ver toma 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 a ver lo que hace aquí está guapo esa camareta lenta ahí eh y hace un toque aquí tío pues toma aguantazo vale ya ha muerto o sea ya usted le ha pegado también te digo eh debería hablar con el tío aaron hola señor davis como va la cosa se ve en el mapa es igual de grande si esa es manhattan igualmente verdad si es exactamente igual manhattan parece que ahora estamos en invierno ha pasado justo un año y pocos meses en las vías algo ha debido de pasar a las monteras eran los underground interfiriendo con sus sensores estoy pensando roxon usa el metro alguna vez para transportar Newform roxon el sistema de metro se diseñó para llevar el tren o mercancía pero modificaron esta línea cuando se construyó roxon plaza va flip va a estar usando lo de zapadillo guay estaré al tanto ha mencionado a su hermano tiene más familia hace tiempo que no los veo y está ahí pero los he hecho de menos sobre todo a mi sobrino antes me dijo me recuerda a esto al corte inglés tío este hijo va a ser tan grande que la lucida eso espero bueno debo irme a luchar con los underground adiós pero que vas a luchar tu Miles hombre a ver también digo que Miles necesita mejorar bastante pero me digo lleva ¿cuánto? llevará un año en ese caso practicando siendo spider poli bueno a ver wow guay me mola mucho más que el otro bueno es exactamente igual creo ahí va lo que hay aquí ¿no? vale o sea esto habría que hacerlo en sigilo sigilo yo 2020 el modificador de visor te da la capacidad de marcar objetivos a ver L2 vale un poco vale bueno si mete aquí un poco si atrasa a la gente y punto ¿se los marca? ah si los marca aunque esté allí ah los marca todos wow pues esto la verdad es que facilita mucho las cosas de hecho solo hay que dejar pulsado y vas marcando a la gente ¿ves? ya está ¿alguno más? no pues sería para para armarse a hostias tómale ve tanto marca para lanzar y me haría hasta igualmente jesuija parkour me he bajado un poco el volumen gente me voy a dejar yo el volumen solo sin querer uh esquivadita ¿a dónde ibas? mira tu arma a tu arma me la llevo ya la tomo para ti de nuevo épale nada simplemente es un pelín más lento que el otro o eso creo o los otros los atacan más rápido puede ser porque me pegan una castaña que te caga tómale eso y me gusta que sea tan uy va tan intuitivo el tema del mapa ¿vale? que se vea por ejemplo la zona en la que es la refleja o la pelea y tal y justo el enemigo que se parezca en rojo ya está toma copia otra copia meta chaval ahora lleva era opción vale pues ya estaría listo easy ya estás ahora hay que devolver los trenes a las vías se controlará desde la oficina como tenga que hacer eso manualmente me cago vivo esa es speedy casi venga abre tinkerer el tío dijo que era su líder tinkerer madre mía la calle aquí y tú ah pues sí que tenía que devolver los trenes a la mano sí una plataforma giratoria giro la plataforma tiro de los trenes con telarañas y listo vale pues giro la de la forma con telarañas pues eso lo vea que lo tiene clavado el tío pulsa rápidamente para fijar el mecanismo vale amigo vale pero que son muchas cosas a la vez pider poli que no se le toque exactamente a ver coño yo te voy a quedar ahí arriba digo que dónde coño yo te voy a quedar tío pero ahí vas me imagino ya está vale ahora los demás ahora amigo es que no me enteraba no sé lo que estaba tú diciendo localizan envíos de new form y se cargan el metro estarán intentando que el new form está al revés o algo o qué vuelo tengo pues al revés no frente a no sé qué vueles aquí no yo creo que sí no tampoco alinean los vagones frente al túnel no está ah vale ya está no esta es cuida pide que te matas el siguiente que fácil no estamos haciendo simplemente mecánicas de esto ya está se hace mucho más rápido que en el anterior ¿eh? ¿qué ha dicho? tengo que mover otro tren como el primero vale pero si no puedo avanzar para adelante ¿no? en perpendicular a las vías por ejemplo ya está bien ah vale tengo que meterlo para acá amigo ya veo para dónde vas no no agárrate 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 estoy sintiendo de nada aquí es que no sé qué quiero hacer totalmente encuentro forma de alinear los trenes bla 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 al túnel acceso ah hacia este ah pues esto tengo que tirar para acá ¿no? me imagino así que aquí no cabe tendré que tirarlo para adelante ¿qué hago? quito esto pero esto es una barrera tío aquí me estoy perdiendo un montón ¿eh? ah aquello ¿otra vez tengo que girarlo? no me entiendo quita el que acabas de poner este sac quito ese simplemente porque está al revés no me entero deja el que pisaste este ¿qué hago? ¿lo tiro fuera? no tengo que pute de la gente tienes que llevar los trenes al frente del túnel ah entonces ¿por qué me ha dejado mover este aquí? entonces ¿qué hago? llevo este de aquí adelante ¿lo pongo aquí? entonces tengo que tirarlo para atrás ¿no? o sea que me ha hecho aquí la liada padre para cual si no mentira para nada para toque llevar esta para que a verdad sí vale vale yo creo que me ha hecho un poco todo el día aquí vale es que no decía frente de la entrada no sé claro pero que hay que también de otra entrada ¿sabes? ha funcionado tenemos trenes en las vías muchas gracias amigo muchas gracias necesitan energía y si acabo de terminar de ver tu vídeo de Spiderman en tu canal casi lloró el final ¿verdad? es que el final es bueno ¿dónde ibas? cuéntame casi me voy el final de Spiderman el primero es muy bueno a mí se me salieron la grimilla un poco en plan meh ¿sabes? plan ¿qué es salado? venga Spider-Poly vale puedo usarlo para dar energía a los trenes creo mis telarañas son conductoras mientras mantienes el botón de apuntado dispara una telaraña al enlace de enlace al generador y luego al nodo ¿vale? ¿este? vale ¿y por qué no pedí hacerla al revés? bueno ok como se ha puesto ¿sabes? el mar es mola bonita bonito es lo menos que puedo hacer por alguien que me salvó el trabajo ay espéte vi por el tren tú vamos a ir el tren ¿y eso? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿sabes para atrás? mirale la cara del pit esto fea ¿eh? con una conspiración en mi barrio un clásico algún plan voy improvisando sobre la marcha como un autentico pues pider bueno si me necesitas ya sabes dónde estoy oh mali claro y gracias por ese regalo es genial te lo has ganado llama a MJ me voy adiós se va el amigo vaya cara que me lleva Peter Parker ahí ¿eh? pude macho oh eh ¿leva cuánto media hora? bueno ¿podrías llegar en este juego a los aviones gente? yo creo que no ¿no? porque no ¿a dónde me agarro? ¿sabes? bueno puedo pillar un pulso tan grande que llegue hasta el infinito y más allá pero no me encantaría me hubiera encantado de hecho cada vez que pienso en engancharme a un avión me recuerda a Superman tal cual ¿eh? no sé bien por qué pasa que no me gusta tanto gente que esté todo tan nevado ¿sabes? está guay pero no sé lo bonito que es el verde y todo eso esto es como demasiado no sé madre mía ¿no es donde creen que pesados son tío? ¿en serio? no les han gustado los arreglos iré lo más rápido que pueda aguante y quédese ahí voy para allá amigo voy para allá a pesar de que os gusta más en plan así todo nevado o en plan más verdoso todo en plan bonito bonito ¿sabes? ojalá llegara un avión lo he dicho cada vez que me pienso ojalá poder llegar a un avión en el costo y engancharme pienso en la película de Superman cuando salva a todo el mundo agarrando el hecho madre mía con luz de lira tú ahí estamos en juego ojo macho esa para ti ahí está ahí ahí está para mí me ha asesinado la mierda esa es para que así me tiré a policías ¿eh? eso es un poco malo los drones estos míos ¿no? se me parece están todos los parados tío que presta previo chaval ¿cómo te esquivo? esta es buena esta es buena tómale y esta para ti me encanta cuando hace el hecho de ponerse así pegar a la pared y atacar está muy guapo aquí hay más gente espérate ahora las bombas chucho hay más en las vías superiores voy a por ellas guapo el saltino se ha pegado en verdad no hace falta que me cargue todo esto simplemente con que haga perdón ahí tenemos no hace falta que me cargue todo el mundo me parece sí que puedo detenerlo si no lo pideis me gustaría saber cómo hacer diferentes es el tema del triángulo el círculo en plan cómo hacerlo diferente cada vez o sea eso depende de mí o son aleatorios no pasa nada otra más otra más hasta aquí ¿no? me la llevo primero toma ahí lo llevo esquivadísima es que mejor acabar con esto están los otros hay hay perdón y hoy atacan los trenes ¿por qué? para detener el envío para robarlo ¡uh! ¿me tengo que cargar a todos ahora? ¡Bide el malo está herido! que bien está herido flipado que bien está herido ¡uh! ¡ah! 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 la policía hacen algo y aquí era absurda pero absurdísima y no hacen nada pero eso hace algo es que no tengo muy claro que se haga algo son varios ¿verdad? ¡sí! ¡ah! sí que nos mata sí, vale bueno hace algo intenta darme dice te ha pegado una rodron por uno perfecto esto cae más las armitas lo conseguiste chaval los trenes funcionan y los Anderrondes están fuera de combate bien bonito el próximo tren llegará en el pico las palomas gigantes tú oh Spiderman solucionó lo del metro está haciendo de buen trabajo que bien ¿no? recompensa por 10 que bien ah bueno iba a decir que si me decía algo pero no vale aquí puedes ver todos los recursos que has reunido uso de los recursos que has obtenido para crear un nuevo modificador como el primero vaya manteniendo pulsado vale ha hecho pero me lo activo sin querer ahora desbloquear nuevo modificador vuelve para desbloquear más o para equiparte con otro multiplicador modificador perdón 7 de 8 o 0, 1 7 de 10 esto cae exactamente un 25% del daño de los ataques cuerpo a cuerpo me gusta bonito como es el tema trajes sigo teniendo los mismos sí ah este por ejemplo madre que feo ¿no? traje casero hostia pues sigues caérselo ¿sí? las botas catis coa tú ah este este seguramente me mole así en plan más contraste y todo eso ah mi tío ¿se encuentra bien? sí gracias a ti oh para ti oh para ti es un abono para todo el año gracias he puesto bien el nombre ¿cómo ha...? hostias sabe que es él vale debo irme sabe que sé que es él tío ja espera me he echado a ti empecé a sospechar al ver las noticias de ayer cuando te vi con esos fugazos esos amagos a los lados me recordaron cuando jugábamos al baloncesto con tu padre eras rápido y ahora aún más la has pillado tú tranquilo no me chivaré ¿Lo prometes? Prometido Hombre, es tu tío, ¿no? Yo creo que no... Mírate, si tu padre pudiera verte Le daría un chumbo No me cabe ninguna duda Así que, ¿estás de relevo del otro Spiderman? Nah, como te dije, está de vacaciones Claro, y te ha dejado al mando Sí Mucha responsabilidad para tu edad Muy cierto, tiene 16 Y... 6 años ¿Y 6? 17 Más papadillas, que se ve de adidas Buena promo Nah, el juego se ve increíble, sí, muy bien, la verdad Bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!